Pasta, no tengo ninguna especial, sí que nos gusta poner en el bus a veces música que nos encienda y que nos ponga las pilas. Norte de España en general, las montañas. Bueno, antiguos amigos con los que alguna vez hemos salido, aunque con el paso de los años ya lo hemos dejado atrás. Sobre todo ahora cuando llego de las carreras pasar un día o dos muy tranquilo con la familia, con los niños, disfrutando de ellos.